la lucha contra el contrabando y los productos adulterados cigarrillos licores en el departamento de risaralda desde bogotá la agencia de prensa agencia radio prensa televisión que es aliada nuestra con este informe que presenta la periodista liz castrellón interesante informe al cual debemos ponerle cuidado según el observatorio de drogas del ministerio de justicia año tras año el consumo de sustancias psicoactivas sigue en aumento por parte de las mujeres que si bien los hombres consumen más sustancias que las mujeres esa brecha se está cerrando pese a que las cifras generales de consumo continúan creciendo el género femenino ha marcado un alza significativa frente a esta problemática el consumo en mujeres pasó de 6,8 a 9,6 por ciento mientras que el consumo en hombres se mantuvo estable en un 10,3 por ciento pero a qué se debe el incremento de consumo de drogas la psicóloga eliana hernández explica que el entorno de la mujer juega un papel importante las condiciones contextuales sociales son factores muy importantes a la hora del consumo los tratos entre 1 y 2 son los que más tienen el consumo es de forma incrementada además expertos aseguran que el fácil acceso a las drogas acrecentan el uso de dichas sustancias ha venido aumentando en las mujeres la dependencia a los opioides ilegales como la heroína sino también al fácil acceso que se tiene a ciertas drogas opioides de venta libre por esto el ministerio de justicia toma este desafío para crear acciones concretas con perspectiva de género acciones que nos ayudan a gestionar o romper esas vulnerabilidades estructurales que se reproducen en las mujeres afectadas por el problema de las drogas los estudios realizados demuestran que las drogas más consumidas por las mujeres son los opioides como la heroína y la codeína desde bogotá colombia informó liz castrelló